¿Está satisfecho con la operación, señor? ¿Satisfecho y contento con la operación? Nos decía su hijo que va a ganar calidad de vida porque le da más... ¿Cree que va a poder dejar las muletas? Que sí, ¿cree que va a poder dejar las muletas? ¿Qué tal la experiencia en este hospital? Es la primera vez que viene. ¿Continuará la rehabilitación en casa, señor? Vamos a abrir, por favor.